Muy buenas a todos, sed bienvenidos un día más aquí a Gizdojic, para seguir con nuestra racha de análisis de producto. Continuamos así con otro aparato novedoso que ha llegado a nuestras manos de parte de la marca Mac House, una de las firmas más importantes del mundo en materia del hogar, que nos ofrece la oportunidad de probar su Mac House Arctic 12, un aire acondicionado portátil que tiene toda la pinta de que nos va a sorprender a todos. Cada vez son más y más importantes unos buenos climatizadores dentro de cualquier hogar, y más ahora que las temperaturas no parecen parar de subir. Con este modelo podremos tener un único aparato que aclimata aquellas salas en las que nos encontremos en ese momento, ya sea el salón, la habitación o cualquier otra estancia de la casa. Incluso podemos llevárnoslo de viaje para seguir disfrutando de él. En este análisis vamos a ver cuáles son sus características de diseño, así como las diferentes funcionalidades que aporta. Pero antes, y como de costumbre, vamos a realizar el opening del aparato. En él podemos encontrar el propio dispositivo con sus cables de alimentación eléctrica, un mando a distancia, así como unas instrucciones y las diferentes piezas de montaje externas que deberán ser montadas con ayuda de la hoja de guía. Y dicho esto, ahora es el momento de dar comienzo con esta review tan interesante. ¡Vamos a por ello! Lo primero que podemos decir, nada más verlo, es que es más grande de lo que nosotros habíamos imaginado cuando dijeron que podríamos probar este gran aparato. Solamente kilogramos de aire acondicionado, pero es normal, hay que entender que este formato de climatizador aúna en su interior todos los componentes necesarios para poder realizar su tarea, sin filtros externos ni nada por el estilo. Esto claramente también afecta al tamaño, que es de 30 x 30 x 70 cm. Sin embargo, no resulta para nada incómodo, en primer lugar porque tampoco ocupa tanto como para llegar a ser una molestia. Tiene el tamaño idóneo para poder realizar su función sin ocupar media casa. A eso ayuda sobre todo el diseño vertical. Y en segundo lugar, el transporte sencillo, gracias a las cuatro ruedas que tiene incorporadas en la parte inferior y que realmente se mueven de forma fluida. Todo está realizado en material plástico, desde la carcasa hasta el menú de la parte superior que estáis viendo, aunque es cierto que cuenta con una pequeña pantalla para visualizar información que es de un material distinto más cristalizado. Los filtros se encuentran en la parte posterior, teniendo en cuenta que es la zona menos atractiva, siempre podremos poner aire acondicionado de forma que no se vea, ya se acerca a una pared o esquinado de alguna manera. Arriba tenemos el ya citado menú y una rejilla, mientras que por delante tenemos la zona por la que sale el aire refrigerado, que realmente se siente muy bien. El tubo extractor es fácil de instalar y debéis seguir lo que estamos haciendo en el vídeo. Como todo aire acondicionado, necesitas pulsar algo de calor por algún lado, y eso lo hace a través de un tubo que debe ponerse cerca de una ventana. El tubo extractor, al ser extensible hasta 150cm, nos permite jugar un poco con la posición del aparato, para que sea cómodo de usar. Aunque es una limitación, es algo por lo que todavía no es solución y que hay que asumir. Además, la condensación provocada en el proceso acumula el agua en un depósito inteligente, con una capacidad de 360ml, que avisa cuando esto está lleno, para ser vaciado de inmediato. General es un diseño bastante bueno, y nosotros lo destacamos bastante. Una vez analizado cuáles son las características de diseño, hay que hablar de lo que realmente va a hacer del aparato uno bueno o uno mediocre. Para empezar, debemos destacar que este modelo en concreto está pensado para salas de más o menos 17m2, lo que son estancias medias. Esta es una información muy importante, ya que no será muy efectiva en habitaciones superamplias. Cuenta con 1.765 frigorías, lo que serían 7.000 unidades térmicas británicas. No es una potencia tampoco muy elevada, pero es la suficiente para cubrir una estancia de dicho tamaño sin problema alguno. Os hemos comentado un poco por encima la pantalla, una pantalla LED donde se muestra la información necesaria y se puede ver los modos escogidos, modos que podremos manejar en todo momento con un mando a distancia que viene en la propia caja y que estáis viendo ahora mismo. Con él podemos pasar entre los 3 modos de uso que tiene el Mac House Artist 12. El primero es el modo cool, que viene siendo el modo de refrigeración básico. El segundo es el de sumidify o deshumidificador, un modo que se ha puesto muy de moda en los últimos años y que nos gusta mucho que esté incorporado. Así hacemos un 2x1 con este aparato. Y finalmente tenemos el modo fan, que es un ventilador con dos velocidades, que hará que se mueva un poco el aire si el ambiente tampoco es extremadamente caluroso. A todo esto hay que sumarle dos avances muy interesantes, como son un temporizador programante las 24 horas del día y el modo noche o modo sleep, que hará que el nivel de presión sonora, que está establecido en 65 decibelios, baje para que puedas descansar sin problema. En general este apartado tiene una funcionalidad correcta, siendo versátil en varias situaciones. Si que se echa de medos el modo calefactor para poder usarlo en invierno, pero por el precio que tiene y las características técnicas entendemos esta limitación y en general como hemos dicho la funcionalidad está muy bien. No nos cabe duda alguna sobre la utilidad del Max House Arctic 12. Tras un verano muy caluroso, todos nos hemos podido dar cuenta de la importancia de tener un buen climatizador en casa. Y esta es una de las mejores opciones en relación calidad-precio. Deberéis tener en cuenta que tiene ciertas limitaciones, ya que no deja de ser un aire acondicionado portátil. Pero estamos seguros de que muchos de vosotros le encontraréis una utilidad muy grande, incluso más aquellos que son fijos, por mucha potencia que tengan. Este nos lo podemos llevar de viaje, lo podemos mover entre diferentes habitaciones y en general es un uso diferente. Tiene varios modos, es cómodo de usar, no resulta una molestia en casa. Son muchas ventajas por lo que nosotros de verdad lo recomendamos. Y dicho esto, nosotros nos despedimos tras otra review. Pero os esperamos en las siguientes, aquí, en Geathlogic. Hasta la próxima.